Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a ir al libro de Hechos, Hechos capítulo 14, Hechos capítulo 14 en sus Biblias, Hechos 14 en sus Biblias. Y vamos a ir al versículo 8, ahora y empecemos, ya tengo la cámara ahí, que tengo la cámara, tocan un TV. Las galaxias, las estrellas, la creación, ¿qué usted ve ahí? ¿A quién usted ve? ¿No verá? Cuando usted ve la salida, puede ser la salida del sol o la puesta del sol, ¿no verá? Cuando ve eso espectacular, le pregunto en su mente, ¿a quién usted ve? Cuando usted ve las lindas flores y la creación de Dios, que dice la Biblia que ni Salomón, ¿no verá? Se vistió de las hermosas flores. Le pregunto a usted en su mente, ¿a quién usted ve? Cuando usted ve esos hermosos ríos y los árboles que cogen esos hermosos colores, ¿a quién ustedes ven? Ahora sí me pueden decir, ¿a quién ustedes ven? A Dios, ¿a Dios en la creación, no verá? ¿Ustedes creen que todo esto salió de la nada? Necesitamos reconocer algo básico, ¿no verá? Y es que me entienda esto, y esto es ciencia. Nada sale de la qué? De la nada, ¿ok? Estoy dándome un clase de escuela. Nada sale de la nada, ¿no verá? Esta creación tuvo que tener qué? Un creador. Alguien lo hizo. No es que se vino evoluciendo y se vino haciendo. Alguien lo hizo. Y de eso es que vamos a hablar esta noche, ¿no verá? Que la creación, cuando vemos los espectáculos de las estrellas, cuando vemos los grandes mares, cuando vemos las grandes montañas, vemos el sol que sale. Yo lo titulé así, ¿no verá? La creación, la creación declara la existencia de Dios. Muchas veces decimos, bueno, pero será. Y pongan pensarse así, olvídense lo espiritual, ¿no verá? ¿Será verdad que hay un Dios? ¿No verá? Claro que hay un Dios. Miren nomás las flores hermosas que hay. Eso no sale de la nata. Miren los grandes montañas. El sol, vamos a ver ahorita cómo el sol sale, miren, el sol sale perfectamente cada mañana. No sale ni más adelantado, ni más atrasado. Sale exactamente y nunca ha fallado de salir exactamente el sol. ¿No verá? Así que, el título de hoy es que, es que la creación declara que Dios existe. Y hoy vamos a ver con el apóstol Pablo. Estamos en el libro de Hechos y estamos viendo y usted dice, bueno, pastor, pero cómo usted trae eso de que existe esto. Y si estamos hablando de los viajes misioneros del apóstol Pablo, pues vamos a ver cómo Pablo trae eso ahí. Ya sabemos que cuando Pablo y Bernabéz están entrando a las ciudades, ¿a dónde es el primer lugar que ellos van? ¿A dónde? ¿Quién se acuerda? Oye, tienen estos estudiantes de allá, tengo que refrescarles. Cuando ellos llegan a cualquier pueblo, a cualquier ciudad, ¿cuál es el primer lugar que ellos van a prestar el Evangelio? A las sinagogas. No, ¿verdad? Ellos van a la sinagoga porque ellos saben que hay gente de ellos, que ellos creen en un solo Dios, ellos creen en la Biblia y en el Antiguo Testamento. Entonces, ellos pueden entrar con el Antiguo Testamento y los trae a Cristo y al Mesías. Pero hoy hay un problema. Hoy van a llegar a una ciudad que se llama Listra y tienen un problema. En esa ciudad no hay sinagoga. No hay sinagoga. Es una ciudad pagana. Es una ciudad donde no hay cristianos. Ahora, ¿qué va a hacer Pablo? No tiene dónde ir. No tienen ese grupo de personas que siempre se refugia. ¿Será que va a decir, bueno, no, señor, yo creo que aquí no dejan irme a otra ciudad donde yo pueda entrar en mi confort? ¿Usted cree que va a decir eso, Pablo? Claro que no, ¿no verás? Pablo no sale en un lado, sino que se va a quedar allí mismo donde lo mandó Dios porque Dios ha estado dirigiendo el camino de él. Pablo, oiga, como Dios le da la sabiduría, ¿no verás? Y es el Dios que le da las ideas. A uno se cree a veces que a uno se las sabe. Es el Dios que le da la sabiduría para poderle hacerlo, ¿no verás? Y Pablo sabe que aquí son griegos en Istra, ¿no verás? Pablo sabe que ellos no saben nada de la Biblia porque no hay judíos y los judíos son los que saben del Antiguo Testamento. Así que Pablo no puede usar la Biblia con esta gente. No verás, no le puede traer el Mesías Jesucristo. ¿Qué va a hacer Pablo? Vamos entonces a leer, vamos a leer todos los versículos y después vamos a arreglar, vamos a regresar. Vamos a empezar en el versículo 6, yo dije el 8, vamos a empezar en el 6, ¿ok? Hechos 14, del 6 al 18, y voy a empezar aquí con hermano Felipe, así lo que tienen Biblia, vayan leyendo un versículo y lo van leyendo fuertemente y despacio, ¿ok? Comenzando con el 6 de Felipe, a ver. Habiéndolo sabido, subieron a Listra y Debre, ciudad de Biblia, y a toda la región circundecina. Ok. Y ahí predicaban el Evangelio. Humerino. Y cierto hombre de Biblia estaba sentado en el grisado de los pies, fondo de nacimiento, y estaba abiertado. Esto iba a hablar a Pablo, el cual como puso los ojos en él, y vio que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levante, derecho sobre sus pies, y alto, y saltó y anduvo. Entonces la gente hizo lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua picaónica, Dioses bajo la semejanza de hombres han desentuido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre, quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la latitud, dando voces. Y diciendo, varones, ¿por qué haces esto? Nosotros también somos hombres, semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertirán al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasaba él alejado a todas las mentes a andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó asumirnos el testimonio haciendo bien, dado en las lluvias del cielo y tiempos líperos, llenados de sustento y de alegría en nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. Ok, vamos a dejarlo ahí porque no podemos, no tenemos mucho tiempo para hacer maldición. Así que, vemos a Pablo que viene a esta ciudad pagana, donde ya le dije que no hay cristianos, no hay judíos. No tiene la facilidad de introducir el Evangelio. Pero, ¿qué hace Dios? Miren cómo obra Dios, porque Dios aquí tiene sus métodos. Él usa otro método para él poder introducir su palabra. Y lo que Dios va a hacer, lo que Dios hace a través de Pablo, es un milagro. Hace un milagro con este hombre, ¿no verá? Y hace un milagro para que la gente vea que Dios está con ellos, ¿no verá? Para que la gente pueda oír a estos hombres el mensaje que les trae y puedan convertirse al Evangelio. Por eso dice en el 5.8, Y cierto hombre de listo estaba sentado y posibilitado a los pies. El acojo de nacimiento, dice, que jamás había andado. O sea, que él desde chiquito nunca había caminado. Este, si con esa palabra oyó, vamos a regresar a esa palabra ahorita, oyó hablar a Pablo, el cual fijando él en sus ojos, o sea, Pablo, y viendo que tenía fe, Pablo lo vio para ser sanado, dijo a gran posto, no lo dijo bajito, sino a gran posto dijo, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y que, y al grupo dice. Así que, esta gente había presenciado un milagro de parte de Dios, a través del apóstol Pablo y Bernabé que estaba con él. Ahora, notemos que dice que este oyó hablar lo que estaba hablando Pablo, ¿no verá? Ahora, déjame hacer una pregunta. Acordémonos que esta gente nunca había oído hablar de Dios, especialmente este cojo. Y este cojo, oyendo por primera vez, ve que Dios es el gran sanador. Él está viendo a Pablo y está diciendo, Dios es el gran sanador. Este Dios es el creador del mundo. Este Dios no tiene límites, puede hacer cualquier cosa. Y este Dios tiene, tiene fe para hacer, a mí, tiene poder para hacer cosas grandes. Yo le pregunto a usted, ¿cómo es que este cojo, que nunca ha oído el Evangelio, dice que tenía fe para ser sanado? ¿Cómo, cómo es eso? No, ¿verdad? Este cojo nunca había oído una iglesia. Acuérdense, acuérdense que es una ciudad pagana. ¿Acaso Pablo le dijo, mira, yo tengo la fe y por mi fe es que vas a ser sano? No, ¿verdad que no? ¿Quién dice que tenía esa fe? ¿Quién era que tenía la fe? El cojo. El cojo tenía la fe. Pero, ¿cómo es que este cojo tiene fe si él no sabe muchas cosas espirituales? ¿Saben por qué? Porque estaba oyendo, ¿qué? La palabra de Dios. Vamos rápido a Romanos 10 y 7, para que usted entienda esto. Romanos 10 y 17, búsquenlo. Es bueno, aquí los miembros sí podemos, yo recojo suave para que usted busque eso. Romanos 10, 17. Que lo tenga que lo leer a despacio y en alto. Así que la fe es por oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe, o sea que su fe, es por oír, ¿qué? La palabra de Dios. ¿No verás? Por oír, o sea que nuestra fe, nuestra fe crece cuando oímos la palabra de Dios ser enseñada. Este hombre estaba oyendo y su fe estaba, ¿qué? Creciendo. ¿No verás? Por ejemplo, yo estoy enseñando la palabra de Dios esta noche. Y mientras usted está oyendo, quiero decirle que su fe está siendo, ¿qué? Custificada. Porque como hemos aprendido, hay poder en la palabra de Dios. Yo lo puse así como una verdad bíblica, a mí ya estoy viendo el tremendo. Y le puse fotos de la creación de Dios, porque estamos hablando de la creación de Dios hoy. No, ¿verdad? Que él creó todo. El oír, y no solamente el oír, entienda esto, porque parece que nos quedamos ahí. El estudiar, escudriñar, meterse en la palabra de Dios, es uno de los mejores ejercicios para crecer en la fe. ¿Cuánto a quién le gusta hacer ejercicio físico? A ver, ¿quiénes son jóvenes aquí? ¿Quiénes hacen push-ups aquí? ¿Este doctor hace push-ups? Hágame dos push-ups aquí. A ver, venga, venga. A ver. No aguanto. ¿Cómo que no aguanta? Hágame dos, ¿verdad? Ajá, mire, pero mire, mire. Dos, dos, no más, dos, no más. Ay, 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 oye, pero estoy como así. Ajá. Ay. Estoy como así. Nada. Ay, que le duele la pierna. Pero mira, así como ese es uno de los mejores ejercicios para el brazo, ¿no verás? Pues para el crecimiento espiritual, entienda esto, porque es que no entendemos y creemos que porque yo canto y es... No, 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 no. El mejor ejercicio que usted puede hacer para crecer espiritualmente es ese, es metiéndose en la palabra, oyéndola y estudiando la palabra del Señor. Por eso es que yo les insto que cojan, mire, aunque sea cinco minutos en la mañana, siéntese y diga, Señor, Espíritu Santo, háblame a través de tu palabra. Y el Señor le habla y le ministra. Lo que yo sé que en la mañana estamos corriendo, bueno, haga tiempo. Si no lo ve en la mañana, haga una tardecita, a la hora de la noche, coge un tiempito y lea su palabra. Estúdiela, ¿no verás? Hay poder, hay poder cuando la palabra de Dios es enseñada. Pablo estaba enseñada. Pablo estaba enseñando y la fe de este hombre fue tanta que la acudió rápido, ¿no verás? Y Dios esta noche le quiere dar fe a usted, como usted está oyendo la palabra. Y le quiere dar fe a todos ustedes para que ustedes puedan dar ese primer paso a un ministerio que el Señor no está llamando. Para que haya ese primer paso en el llamado que Dios le está haciendo. Dios esta noche quiere dar fe para que usted pueda resolver su problema matrimonial. ¿No verás? Le da fe para que usted pueda ser sanado esta noche. Y nos confundió mucha gente porque mucha gente, muchas veces vamos a las campañas de sanidad, ¿no verás? Y el pastore o el este gran título viene a una campaña de sanidad. No, aquí enseña que usted quiere ser sano es por su propia fe. No es la fe que está acá arriba. ¿No verás? Y nos confundimos. Miren, esto es Biblia. Si no que ponemos ojos en hombres, muchas veces tenemos que chequear si eso viene de Dios. Hay poder cuando la palabra de Dios es enseñada, es pronunciada. Nunca subestimemos el poder transformador de la palabra de Dios. Tenemos creyentes esta noche. Tenemos creyentes esta noche. Y usted nunca invitaba a esto como salvador personal en su vida. Ustedes se informan, ¿y qué hay esto para mí? ¿Sabe? ¿Sabe usted que Dios también le está hablando a usted a través de la palabra? A través de la palabra de Dios. ¿Sabe que usted al oír la palabra de Dios, al oír las enseñanzas, su fe está creciendo para creer que Cristo es el salvador? ¿No verán? ¿No verán? Oír la palabra de Dios, su fe está creciendo para reconocer que solamente a través de Cristo tiene entrada al cielo. Que a través de Cristo, usted solamente puede ser salvo en esta noche. Miren lo que le dice en Efesios. Búsqueme en Efesios. A ver, eso va un poquito más adelante del libro de Romanos. Efesios 2, 8. Efesios 2, 8. Porque por la gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque por gracia soy salvo. Un regalo, gracia es un regalo. Soy salvo, ¿por medio de qué? De la fe. Creer. Fe es creer en Dios. ¿No verán? Fe. Y esto no de vosotros, pues, un regalo de Dios. Yo puse así, ¿no verán? ¿Por qué? Yo puse así que hasta la fe, miren, aún la fe, para creer, es un regalo de Dios. Creemos a la creación del Señor, ¿no verán? Pero aún la fe, aún la fe que Dios nos da, porque, no, yo creí, no, usted no creyó, Dios por su misericordia le dio la fe a usted, para que usted crea, es un regalo de Dios, dice ahí. O sea que no solo la salvación es un regalo, sino que la fe que Dios nos da es un regalo. ¿Y qué hay que hacer para recibir ese regalo de la fe, ese regalo de la salvación? Es obtenerlo, hacerlo propio. Por ejemplo, si yo le digo a usted, yo le digo a Sergio, que se me aceptó aquí adelante, por eso le quieren estarse adelante, ¿ustedes ven? Sergio, yo te quiero regalar esta Biblia, este es un regalo mío para ti. Ahora, si yo no tengo en mis brazos, ¿es el regalo de él? No, no, ¿verdad? ¿Cuándo se hace un regalo de él? Cuando él estira los brazos. No, no te voy a regalar, esto es un hermano chiste, porque es un regalo. Cuando él estira los brazos, ¿y qué? Y la hace propia, hace el regalo de él, porque el regalo puede estar ahí. ¿No verán? Y eso es lo que Dios hace, Dios te ofrece la salvación, pero tú tienes que apropiarte de esa salvación. Ahora, les pregunto, y damos a la historia, ¿cómo es que Pablo sabía que este escudo tenía fe? ¿Se ha vuelto a preguntar? ¿Cómo es que Pablo pudo ver lo que había en el corazón de este hombre? ¿Acaso Pablo tenía esos ojos biónicos, los nuevos ojos que hay en las películas biónicos, que pueden ver hasta dentro de las personas, ustedes que ellos tenían esos ojos así? ¿El Espíritu Santo? Pero, vamos, en 1 Corintios, y no lo busquen, leanlo en su casa, 1 y 2 Corintios, hablan de los dones espirituales, de los dones espirituales, ¿no verán? Pero aquí vamos a ver, y así que se da cuenta Pablo, que aquí se usan 3 dones espirituales, Pablo va a usar y el hombre va a usar, 3 dones espirituales, ¿ok? El primer, ese es Pablo, el don de la sabiduría, donde Dios nos da esa sabiduría extraordinaria, para Pablo reconocer la necesidad y lo que hay dentro de este hombre, en ese estado de este cojo. ¿Lo verán? Y esa es la sabiduría o el don que Dios da. El segundo don que hemos aquí, es el don de fe. ¿Saben que la fe es un don? Un regalo de Dios, como vimos antes, ¿no verán? ¿Y quién tenía ese don aquí? No, ¿quién tenía ese don para ser levantado? ¡El hombre! No, ¿verdad? El inválido tenía esa fe que él iba a ser sano. Y el tercer don que hemos aquí, es el don de la sanidad. ¿Quién tiene el don de la sanidad ese día y quién la tenía? Pablo, Pablo la tenía. ¿Ustedes sabían que esos dones nos quedan hoy, amor? Dios el mismo ayer, hoy, por los siglos, y los dones del Antiguo Testamento, o del tiempo de Pablo, están vigentes hoy, porque Dios no cambia. ¿No verán? Estos dones operan de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando Él quiere. Y lo hace, y esto es importante, esto es importante, para validar su ministerio, para validar que Él está con esa persona, con ese pueblo. Y Dios lo hace aquí, para validar con ese pueblo incrédulo, que Él está con Pablo. ¿No verán? No es para que la gente, como lo hacemos ahora, se engrandezca. ¿No verán? Y vemos mucho por ahí en televisión, especialmente, vemos que la gente, cuando va a hacer algo grande, pues ya, pones en el video una vez de, ¿cómo se llama? Cash Luna, ¿se acuerdan? Que Él tiraba la Biblia ahí, y pasa, y ahí no pasa nadie. El saco. ¿No es verdad? Y el saco, en otra, y en otra, ¿eh? Él se quita el saco, y se lo tira uno, y se espanta con el saco. ¿No verán? Como que el poder está en Él, y ahí en Él no hay nada. Yo lo puse así, miren, miren. Para poder ser útil en la obra de Dios, nosotros necesitamos ejercer los dones del Espíritu Santo. Para usted ser efectivo en la obra de Dios, usted necesita ejercer los dones del Espíritu Santo. Le pregunto a ustedes, ¿será que los dones del Espíritu Santo nos hacen algunas personas especiales? La Biblia enseña que todos tenemos dones que Dios nos dio. Como usted fue sellado por el Espíritu Santo, como usted fue salvo, Dios le dio un don a nosotros. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Díganme ustedes, ¿cuál es el problema? Nosotros lo rechazamos. ¿Qué más? Los tenemos dormidos. ¿Queremos los dones? ¿Queremos los dones? ¿Cuáles son los que queremos? Los más vistos, los exteriores. ¿No verán? Para que ustedes me vean que yo soy espiritual. Que yo tengo el poder que Dios está en mí. Y la mayoría de ellos, no lo dice la gente, pero ese cuenca. Y uno, ¿por qué la gente no usa el don de servir? Porque ese uno, que nadie se da cuenta, usted sirve y usted hace lo que quiera, pero no es anunciado el púlpito. Ni la gente lo ve. Miren, pero Dios sí lo ve. Dios sí está viendo todo. Y como le dije el domingo, Dios tiene una computadora inmensísima, inacabable, y él no se lo ve a ninguno. Y así como esa hermana tuvo, o el hermano tuvo el don de servir, el mismo don de enseñar para Dios. Y Dios tiene así a los dos. Diga, hermano. Y que muchas veces la gente tiene esos dones que no son vistos, y lo tienen poco, y a lo mejor no lo valorizan, o no se da cuenta que es un don que el Señor le ha dado. Aquí en la iglesia yo he notado que hay mucha gente que tiene don de servicio. Y a lo mejor porque no se ve del púlpito, la gente lo menospreza, o se cree, la persona que lo tiene, que no es válido. Y es un don tremendo. Y ese don es de tremenda bendición. Y no todo el mundo lo tiene. Es un don que el Señor da. Pero muchas veces pensamos que si no es un don que estamos en la plataforma donde la gente no ve, que el don no tiene mérito. Y tanto el uno como el otro es importante y es válido durante la presencia del Señor. Y lo tenemos que usar, lo tenemos que ejercer. Amén. Y Dios da esos dones, hermano, porque a todo el mundo no le puede... Imagínense que todos fueran maestros aquí. O cantantes. O todos fueran cantantes, que todos estaban aquí arriba, y le van a cantar los 40 años aquí, y le van a cantar a quién? A los bancos, ¿serán? No, ¿verdad? Por eso Dios nos da todos los dones. No, ¿verdad? Que uno le da a esto, el otro le da a otro. Y tenemos que servir en esos dones. Como les dije, la semana, la semana para pasar. El cuerpo no es todo ojo. Imagínense que el cuerpo fuera todo ojo. Fuéramos feos, primeramente, no lo verán, pero... No lo verán. Pero menospreciamos, como les dije, el dedo gordo del pie. Porque está escondido, y a veces le hace. Pero se ve que sin ese dedo gordo del pie, usted no puede caminar bien. Y lo menospreciamos, pero... Y eso es señalar que la iglesia es igualmente, con los dones. Dios nos da dones visibles y los invisibles. Pero delante del Señor son iguales todos. Y Él los tiene todos en su servicio. Miren, y hablando de eso, los dones, ¿verdad? Yo creo que el día sábado, todo el... El don que se usó totalmente fue el servicio porque todo el mundo estaba sirviendo en un área o en otro área. No, ¿verdad? Yo le diría a ese Señor porque, de verdad, que yo me asusté cuando vi aquí tanta gente. ¿Sabes? Ay, Señor, la comida no va a dar en la baja. Pero gracias a Dios que el Señor multiplicó y la gente trae más comida. Pero ahí me sentí bien porque todo el mundo estaba... Estaba, pastor, ¿y a dónde voy? Y ya terminé esta área, ¿a dónde voy? Y yo le dije, bueno, para allá y a la otra. Y se iban corriendo a la otra a ayudar a ese lado. Y de verdad que eso me da... Me da mucho gozo, mucho gozo y mucha alegría y los felicito. Miren, y nunca se deje usted llevar por el mundo. Así va el Señor. He visto los mejores dones, el del servicio, el de dar, el de ayudar. Y Dios lo va a bendecir. Amén. Ahora, estos los dones que vemos ahí, ¿no verán? Suena fácil, suena bonito, pero vamos a la realidad de la vida. Vamos a ponernos, y hablando de eso, pónganse usted los zapatos de la foto del Pablo. Imagínense que usted es Pablo. Usted está delante de este pueblo, está predicando, ¿no verán? Está en la calle. Estas calles están llenas de gente que no creen en Jesucristo. Son paganos, dice, no son cristianos. Y Dios le va a indicar a usted, porque usted está parado aquí arriba, ¿ok? Dios le va a indicar a usted, mientras usted está predicando, enseñando, y le dice, ese cojo que está allá, a la izquierda, tiene la fe para ser sanado. Y Pablo, yo quiero que tú lo sanes. Ahora, si usted es Pablo, ¿habrá algún temor en usted? Pónganse los zapatos de Pablo. ¿Habrá miedo? ¿Habrá alguna duda? Si Dios le dice así a usted, ¿tendrá usted miedo? Claro. Pablo pudo haber ido al cojo después del punto. Dice, mira, tenemos que agarrarte después del punto, no te me vayas, ok, espérame ahí. ¿No? ¿Verdad? Necesitamos entender que Pablo es como nosotros. Y a lo mejor estaba pensando en su mente, porque, mire, no, no, no hagamos esta gente que son espirituales, que nada le ha pasado por la mente. No, a lo mejor estaba diciendo en su mente como le ha pasado a usted. Es una idea loca. Eso es, mire, y eso es lo que pensamos nosotros. Ay, ¿para qué? Yo estoy pensando en esas cosas raras. ¿No le ha sucedido que Dios nos pone cosas locas a veces o raras en nuestra mente? Y nos hacemos locos y decimos, ah, son boberías mías, locuras mías. ¿No le ha pasado? ¿No le ha pasado a mí? ¿Qué me ha pasado? Pero en medio de ese titubeo, porque yo me imagino que Pablo estaba en el titubeo ese, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo reacciona Pablo? ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Cómo él dijo? ¿Cómo le habló a la de ese? Por favor. ¿Así fue que me habló? ¿Qué dice la Biblia? A gran voz. ¡Dijo a gran voz! ¡Él no tuvo miedo! Pablo dice, no, aquí yo voy, Señor, yo voy contigo, y si cae esto, pues que caiga esto. ¿No, verdad? Sin miedo, sin titubeo. Ahora, ¿no cree usted que Pablo de Número ese dijo, pero qué va a pasar si este no se me sana, Señor? ¿Usted no cree que le pasó a eso a Pablo por la mente? Como se nos pasa a nosotros cuando a veces quiere decir, Dios nos dice que oren por esta persona o que le diga esto. Acordemos, Pablo era como nosotros, y si a nosotros se nos viene eso a la mente, entonces seguro que a la mente de él también se usa. Se le viene a Pablo. Pero, ¿sabe una cosa? Satanás hace esto. ¿No, verdad? Satanás viene a poner dudas en nosotros, bueno, ¿y qué? ¿y qué si no? ¿No, verdad? Y nos da dudas para dar ese paso de fe, nos da dudas. Y por eso yo puse, la fe no opera con peros. La fe suya no puede operar con los peros, pero, 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 no, 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 no. Dios no quiere peros, porque si Pablo hubiera dicho, pero, espérate, después del culto yo te veo, ven. Nadie le hubiera puesto atención a él, porque la gente le puso atención porque él hizo el milagro en público. ¿No, verdad? Cuando Dios me habla a mí, cuando Dios le habla a usted, necesitamos dar ese paso de fe audaz. Sin miedo, sin veros, a lo que Dios nos ha llamado. ¿No, verdad? A todos nos ha pasado, ay, pero, o solamente al pastor. ¿A usted nos ha pasado el ay, pero, hermano? Ay, pero, ¿no, verdad? Pero seamos valientes y hagamos lo que Dios nos ha llamado aquí a hacer para su reino. Dios lo ha llamado a usted con un propósito. Dios no lo salve a usted para que usted esté sentadito calentando banco. Dios lo salve a usted porque tiene un propósito con su vida. Se supone que esta gente, al ver ese milagro grande, al ver el poder de Dios, se conviertan. Pero miremos lo que hace esta gente. Mire el versículo 11. Estamos en Hechos 14, 11. Entonces, entonces, la gente, visto lo que Pablo había hecho, dice que, ¿qué? Alzaron la voz diciendo en lengua licaónica. Así que dice, licaónica. No sé qué es eso. No, era dioses bajo la semejante de los hombres que se dio a nosotros. Y Bernabé le pusieron el nombre de Júpiter. Y a Pablo, ¿cómo le pusieron? Mercurio. Mercurio, otro planeta. Porque era, porque esto era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, miren, tenían un sacerdote de idolatría, cuyo templo estaba frente a la ciudad. Trajo, ¿qué? Toros y guirnaldas. ¿Qué es guirnaldas? ¿Quién sabe? Los vestidos esos que se ponen aquí adelante, no, ¿verdad? Delante de las puertas, juntamente con la muchedumbre, querían, ¿qué? Ofrecer sacrificios a ellos. Dicían que eran dioses. Algunas cosas hay que vamos a entender. Acordemos que Pablo les predicó, ¿en qué idioma decía yo? Les predicaba en griego. Y la gente comenzó a hablar en una lengua licaónica. Que Pablo y Bernabéz no lo entendían. Cuando ellos comenzaron y el revoló ese, Pablo, Pablo, Pablo y Bernabéz creían que era el labor de ellos. Que había un día de fiesta, traían toros para comer y para tener un barbecue. No, ¿verdad? Porque no le entendían lo que estaban haciendo esta gente. Lo que no entendían era que ellos estaban preparando sacrificios para darles a estos dioses. Ahora, cuando Pablo se da cuenta y Bernabéz se da cuenta de lo que está pasando, de que vienen a hacer desagraditos a ellos, ¿qué hacen ellos inmediatamente? Mira el versículo 14. Cuando oyeron los apóstoles que entendieron ellos lo que estaba pasando, Bernabéz y Pablo rasgaron enseguida, ¿qué? Sus ropas y se lanzaron, ¿qué? A la multitud se metieron entre medio del pueblo dando voces, dice. Y diciendo, varones, espérate, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a qué? A vosotros. Y lo que vemos aquí es que Pablo y Bernabéz apenas se dan cuenta de lo que está pasando, actúan velozmente para corregir este gran error, este malentendido. Y yo lo puse así, mire, esto es importantísimo en su vida y en la vida mía. Orgullo es coger el reconocimiento que le pertenece solo a quién? A Dios. Eso es orgullo. Coger el reconocimiento que solo le pertenece a Dios. ¿Usted cree que eso pasa hoy en las iglesias, en la TV cristiana? No, ¿verdad? Pero tenemos a estos hombres como dioses. Tenemos a estos hombres como que tienen un poder especial. Y tenemos a estos hombres como que son grandes hombres espirituales que tienen poder para esto. La dañaron ahí porque Dios no comparte su gloria con nadie. No, ¿verdad? Miren, entiendan esto. Entiendan esto. Mientras más espiritual, mientras más crece usted espiritualmente, más humilde es usted. ¿Oyó? Si usted ve a gente muy... ¿Qué es la palabra que estoy buscando? Arisca, no es arisca. Muy... Alzado. No, ¿verdad? Altivo. Creído. Ahí no hay... Ahí no creo que hay espiritualidad porque eso no va a conjunto con espiritualidad. Diga, hermano. ¿Tú le estás a la mano? No, sí. No, pero hay unos... Por ejemplo, que hiciste el tema de la TV. Hay unos que van por medio de... Pero... No sé. ¿Tú le vas a ir a la TV y no va a dar? Bueno, pero aquí te enseñamos. Por eso es que... Por eso es que tenemos que entender. Es un buen punto lo que Sergio dice, ¿no? ¿Verdad? Que a lo mejor él tiene la fe y la imparte. Y suena bonito espiritualmente. ¿No? ¿Verdad? Por ejemplo, cuando yo... O sea, una vez tuve mi testimonio y unas personas me dijeron que les desayudó la fe. Ellos tuvieron más fe. Y yo le dijeron a Dios. No, no, porque ellos escucharon mi testimonio. Y entonces dijeron, wow. Entonces creemos de esa fe que tú tuviste. O sea, tú hiciste. Ellos crecieron por el testimonio de lo que Dios hizo en tu vida. Ellos crecieron. Pero es su propia fe que crece. ¿No? ¿Verdad? Y lo que nos enseña aquí es que por la fe... Y de ser claro, que por la fe de quién fue santo hombre. Por la fe del hombre. Por la fe de... ¿No? ¿Verdad? No fue por la fe de Pablo. Aunque Pablo, si Dios quería salvar a Pablo, Pablo lo sanaba. ¿Ok? Pablo, 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 ¿por qué? Porque Dios no es limitado. Dios te puede salvar si tú tenés fe. Si le plaza eso a Dios. ¿Verdad? Pero aquí está enseñando que este hombre tenía fe. Este hombre tenía fe. Y Dios lo sanó. Y como iba diciendo ahorita, mire. Mire. Mientras más es ritual. Mientras más cerca usted se acerca a Dios. Hay más humildad en su vida. ¿Verdad? Más obediencia. Más mansedumbre. Porque ellos son los dos del Espíritu Santo. Más humildad. ¿No es verdad? Más misericordia. ¿No es verdad? Usted ve a mucha gente que ya crece en cierta... Y en cierta... Eh, ya hablan. Ya no le hablan a uno. Y eso, ¿no? Cuidado. Cuidado. ¿No es verdad? Tenemos que tener mucho cuidado. Y Pablo y Bernabé. Y Pablo y Bernabé. Ellos ven que esta gente no iban a reconocer a ellos. ¿No es verdad? Pero Pablo y Bernabé sabían que ellos podían ser muertos instantáneamente por Dios. Y ellos no hacían nada. ¿Acaso? ¿Se acuerdan del rey? No me acuerdo. Hace que leímos hace que en los capítulos 2 o 3. El rey Herodes. Yo creo que él vino a un espectáculo. ¿Se acuerdan? Y salió con su ropa blanca. Y le decían que era un dios. Y dice que ¿qué? Que Dios lo ¿qué? Lo mató a él mismo. Y se lo comieron ¿quiénes? Los gusanos. Y Pablo ahora y Bernabé aunque Dios los ama. Pero si no hacen algo correcto la situación ¿qué? Dios le da paupado. ¿No es verdad? ¿Qué dice el Deuteronomio 4.24? Búsqueme en Pus. Vaya el antiguo tratamento. Porque siempre hablamos que Dios es paciente. Dios es amor. Dios es misericordia. Dios es bueno. Dios es... ¿Y esto? ¿Eso es bueno? ¿Qué dice el Deuteronomio 4.24? Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. Dios celoso. Ay, 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 ay. ¿No verás? Porque Jehová tu Dios es ¿qué? Fuego consumidor. Y no solamente el fuego sino que el fuego ¿qué? Consumidor. Y es un Dios ¿qué? Celoso. Celoso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que celoso? Por ejemplo, el celo mío de parte mía es que yo sea la esposa mía. No, ¿verdad? Celoso. ¿Cómo que Dios tiene celo? ¿Celo de qué? ¿De qué tiene Dios celo? A ver, llámame ustedes. ¿De que adoren otros dioses ajenos? ¿De que adoren otros dioses ajenos? O de que alguien le quite, espérate, o de que alguien le quite ¿qué? Su gloria. ¿Qué dice? Dice el 23, dice, guardados, no os olvidéis del pacto de Jehová tu Dios, que él es la gestión con los glóbulos, y no os hagáis la escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Porque Jehová tu Dios es el fuego consumidor, y es que un Dios celoso. Otra vez os repito, hermano, Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Ok? Acuérdense eso siempre a ustedes. Cuando lo aplaudan así, tenga lleno, sepa, sea lleno, sea sabio, sea sabio, ¿no es verdad? Proverbio 11, busque Proverbio, mire, tremendo versículo. Proverbio 11, 2, con esto de que tenemos que ser sabios, y esto. Proverbio 11, 2. Y qué bueno que está cogiendo la nota mi hermano, porque yo sé que lo estuve después en su casa, ¿no es verdad? Cuando viene la soberbia, también la deshonra. Síganle. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, más con los humildes, es clara sobre el día. ¿Oyó eso? Cuando viene la soberbia, ¿qué soberbia? La altiveza. La altiveza, el que se cree más, ¿no es verdad? Viene también la qué? La deshonra. Y me gusta esto, mire, mire, acuérdense que la humildad no es exhibirla por afuera, teniendo que exhibirla. Más con los humildes está, ¿qué? La sabiduría. ¿Ok? Más con los humildes está sabiduría. Así que mucho cuidado con no aceptar los halagos de los hombres. Cuidado. O de aceptar honor que le pertenece solamente a quién. A Dios. Por ejemplo, de que usted diga, ok, por ejemplo, este es un ejemplo, ok, un ejemplo, que mi hermano aquí se para y diga, no, porque el pastor oró y por el poder, ¿qué pastor tiene el poder para hacer eso? Y se sanó. Cuidado. Y que yo me quede sentado y le diga, uy, qué rico. No, porque el poder es de Dios. El poder es de Dios. Ahora, Dios lo usa como instrumento. No, 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 no me malentendan eso. Pero no hay ningún poder en mí ni en usted. Dios canaliza su poder a través de nosotros cuando Él quiere y como Él quiere. Sí, Él se responde. No, ¿verdad? Pero nunca, nunca de que eso, ¿no, ¿verdad? Ahora, no estoy hablando de que no debemos reconocer a las personas por su trabajo. No me malentiendan tampoco, ¿no, ¿verdad? Es algo bueno reconocerlo cuando trabajan, cuando son servidores, claro que sí. Estoy hablando de que la gente se crea que tiene un poder especial y que solo... Tráigamelo, ¿por qué? Tráigamelo a mí. Que no, hermano. No, 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 tráigamelo a mí, que yo es que yo sé orar aquí. Yo que tengo el poder. Cuidado. Dicen, nos reímos, pero veo muchos por ahí. No, ¿verdad? Veo muchos por ahí. Ahora, ¿qué va a hacer Pablo ahora? ¿Han hecho este gran milagro? ¡Ay, ay, ay! Déjame, déjame darle una conclusión. ¿Estos los quieren adorar? ¿No, verdad? Nosotros le dicen, no, nosotros no somos dioses, le dicen eso. Y miren, miren, miren cómo terminan los versículos. Ya ven qué versículo, sí que estamos ahí leyendo. El 15. Que os anunciamos que estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo, ¿qué? El cielo, y la tierra, y el mar, y todo lo que hoy, y todo lo que en ellos hay, ¿no? ¿Verdad? Y Pablo dice, miren, no me dolen a mí, ¿adonen a quién? Al Creador. Al Creador. Dios, pues así, miren, Dios se nos ha revelado a través de la creación. Más, 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 que eso usted no puede, que no necesita, no, ¿verdad? Dios se ha revelado a través de la creación, de la creación, de la creación. No, ¿verdad? Dios se ha revelado a través de la creación. Miren, si usted examina la creación, si usted examina el cuerpo humano y lo complicado que es el cuerpo humano, ¿cómo podemos decir que salimos de la nada y hemos llegado hasta aquí? Y yo estaba viendo esta semana, hace un par de semanas, estaba viendo a uno que se enfermó, parece de, del balance, que estaba acostado y no sé qué le dio una infección, el balance, y era el picoque en el oído, para que ustedes vean lo grande en el oído, hay una cosa chiquitita así, que es lo que le mantiene el balance a usted. Y son tres, tres argollas, una está así, otra está así, y la otra no sé qué, pero de la manera que usted se mueva, una de esas, de esas argollitas es que le mantiene el balance a usted, y yo decía, pero, pero, es un líquido, como un plato, es como un plato, y cuando usted se mueve así, pero es una cosa chiquitita así, no se cree que es algo grande que está dentro allá así, grande, ¿verdad? Es una cosa minúscula, entonces cuando usted se mueve, eso se mueve para que, mire, cuando yo me paro así, no me caiga, o cuando me pongo así, no me caiga, mire, eso es, enseguida, enseguida, comienza a trabajar eso, y nos reímos, bueno, se cae porque le pasa algo, ¿verdad? Y nos reímos, pero, oye, no, yo, yo cuando oí a ese hombre, a ver, me decía, pero, ¿cómo la gente es tan torpe que no cree en un hacedor y creador? ¿No lo verás? Mire, estudia solamente el cuerpo humano y como trabaja el cuerpo humano cuando tiene sed, cuando suda usted, ¿por qué suda? Es el cuerpo humano, ¿cómo se llama? Haciendo algo por necesidad, ¿no es verdad? Así que, lo que quiero decir, lo que quiero hacer esta noche, mire, es que Dios es creador. ¿Y qué otro no es que un versículo? Déjeme, 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 me encanta el final. Mírenme, mire, lo que dice el 18, mire el 18, y termino con el, tuve que me iba un poco hoy, dice, y diciendo estas cosas, o sea, que él les explicó, les predicó, le dijo que era Dios, él es el creador, y mire lo que hace, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que las multitudes le ofreciesen, ¿qué? O sea, que ellos decidieron ofrecerle sacrificio. Ahora, ¿por qué es que esta gente no le creyeron a Pablo y ofrecieron sacrificio? Porque aquí está, como dije hace dos o tres semanas, la responsabilidad humana. Dios nos creó con libre al bendigo. Está en nosotros lo de creer o de no creer, de aceptar o de rechazar. Y así es como con el Señor, con nuestras vidas, ¿no verás? Con el Evangelio. Si usted aquí, usted nunca ha aceptado a Cristo, mire, Cristo le ofrece hoy salvación a través de su Hijo. Pero está usted aceptar o rechazar. Dios se revela en su creación. Algo, algo básico. Está en usted de aceptar o rechazar que hay un Dios, como hay que decir, ¿no verás? Y Dios siempre nos da, nos da esa decisión a nosotros, nos da ese libre al que dio a nosotros. ¿No verás? Yo espero que en esta noche para usted crea que hay un Dios, mire, hay un Dios poderoso, hay un Dios que sana, hay un Dios que es creador y hay un Dios que es salvador. Amén. Amén. Gracias, que vamos a orar en esta noche. Gracias, Señor, porque ha estado con nosotros y ha hablado. Señor y Dios, Padre bueno, Dios misericordioso, gracias, gracias, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva, Señor, es eficaz. Gracias porque a través de tu palabra nuestra fe crece en ti, Señor. Somos fortificados en ti, Padre santo. Gracias, Señor. Te pido que tú bendigas a tu pueblo, Señor. Que tú lo hagas crecer en fe, que tú lo hagas crecer en esos dones que tú nos has dado, Señor. Que los podamos poder a practicar, Padre santo. Danos, Señor, esa fuerza, Señor, para ser como Pablo, audaces por ti, Padre santo. Danos ese poder, Señor. Y ayúdanos, Señor, también a decidir, Padre santo, de que tú eres el creador, de que tú eres el sanador, de que tú eres el todopoderoso, Señor. Te damos gracias en esta noche. Nos gozamos en tu presencia, Padre santo. Y te damos gracias nuevamente por tu palabra. Llévanos a nuestros lugares con tu bendición y con tu cuidado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús es que oramos. Amén. Y amén. Y amén. Que eso nos bendiga, hermano. Glória y aplauso al Señor.